Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república. Las más calientitas de La Cumbia llegó para quedarse. Del 11 al 17 de septiembre. Presentado por Zaps Grupero. Rayito Colombiano con Tabo Lara. Que me digan loco. No me importa que me digan loco, que me digan loco. Aroma, no quiero vivir. No quiero vivir, no puedo seguir. Décadas, regresa amor. No quiero soportar, vivir es tan soledad. Juliet, vamos a reír. La vida es dura, bailando te curas. Los chicos aventura, la soledad. Quiero gritar, porque no puedo más. Estos son los éxitos más calientitos que suenan del centro al sureste de la república. Del 11 al 17 de septiembre. De La Cumbia llegó para quedarse. Presentado por Zaps Grupero.